Hola, ¿Piti esto cómo es? Mirá. Vení, reina, que te explico. A ver, a ver, ¿cómo? Sí. ¿Alguna novedad, Bruno? Sí, Nico, yo puse los folletos acá, los guardé, ¿eh? Es que bueno, yo les termino con esto. Ah, papi. ¿Qué pasa? Es que calor, ¿no? ¿Qué me están cargando? Está pesado, ¿viste? Está ahogado. ¿Qué haces? Paren, che. Paren, porque no tienen ningún derecho a ignorarme a mí, ¿eh? Va, los demás hagan lo que quieran, pero vos sos mi marido, que honor. Sí, en cualquier momento se van a llover, ¿eh? Ay, no, me muero, me muero, no traje paraguas. Pero ¿por qué no paras de hacértela viva, nena? ¿No te das cuenta que estás en una oficina, pibita? Chicos, ¿por qué no se dan cuenta el juego que les está haciendo? Estoy agotado, Bruno. ¡Basta, loco! ¿Qué pasa, qué pasa conmigo? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa conmigo? No. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Por eso vamos a brindar. Yo soy una idiota. Yo también los quiero a mí. No doy más, Matías. No doy más. No doy más. Bueno, quédate tranquila. Es que no sabes lo que fue. Karen no paraba de preguntar. Un segundo. No le dijiste nada a nadie, ¿no? No le dije nada, pero quiero saber qué vamos a hacer. Tengo miedo que mi mamá aparezca. Ya tengo todo arreglado. Quédate tranquila. La única posibilidad que queda es que dejes todo y te vienes con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Tengo vueltas esperando sin saber. Pasa el tiempo como un rayo de TV. ¿Dónde voy? Y si te digo todo está mal, seguro que mañana puede cambiar. Oh, oh, oh. De repente, todo vuelve a suceder. Oh, oh, oh. Voy corriendo. Voy corriendo. Para verte otra vez. ¿Vos quién sos? No nos metamos, no llores más. Soy como un río que no puede parar. Oh, oh, oh. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Tengo vueltas como un plato volado. Tengo vueltas. Pasa el tiempo, yo lo veo en mi reloj Allá voy, no quiero cuentos, quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia Irnos, nosotros dos Todos Pero no entiendo, yo pensé que... La fundación Viene, se queda por un tiempo en un lugar Esparcimos nuestras enseñanzas Y después seguimos viaje Nunca me habías dicho nada de eso Ahora es el momento Te estoy ofreciendo Un lugar dentro de la fundación Que recorras el mundo con nosotros Teniendo un lugar importante No me merezco tanto, yo No es que no Si tenés mucha energía, nuestra energía se conecta ¿Qué más podés medir? Pero tu mamá lo sabe, está de acuerdo Por supuesto que sí, ella piensa lo mismo que yo ¿Y? ¿Te animás? Es tentador, sí Vos tenés un lugar muy importante, un futuro muy grande dentro de la fundación No podés aprovecharlo Me encantaría, pero... Si vos querés, nada nos puede detener Bueno, sí, en realidad no tengo mucho por lo que quedarme acá En cambio juntos podemos hacer muchas cosas Podemos fortalecer la fundación No me van a dejar, Matías Vos tenés que concentrarte en eso Poné toda tu energía en eso Ahora vas a tu casa No hablas con nadie, no le decís a nadie lo que dijimos No, pero así no Yo me voy a encargar de todo, quédate tranquila No puede ser ¿Por qué nunca nos dijo nada? No sé, no quiso Ale Quiero que me digas toda la verdad Ahora ¿Escuchaste? Necesito pedirle disculpas a todos No, está todo bien, Vero No No, no está todo bien Yo me siento la peor de todas Nada que ver, Vero, si sos re... Ayer te traté re mal la voz ¿Ayer? No ¿Ayer? No, no me acuerdo Todos entendemos lo que te pasó, Vero, no te preocupes A mí me lo tuvieron que explicar varias veces Vos debes estar re... enojada conmigo, ¿no? Al contrario, ella organizó todo ¿En serio? Sí, fue ella la que dijo que vos estabas así por el bebé No, por el bebé no, por el embarazo, Bruno Es lo mismo No, no es lo mismo Las mujeres cuando quedan embarazadas Sienten muchos cambios y por eso se ponen así Taradas Sensibles Sensibles Bueno, igualmente Yo siento que necesito pedirle disculpas a todos No, no aguanto más Llamo y le... ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué voy a esperar, Claudia? Mariana nos da señales de vida ¿Sabés dónde estás? Y sí, por eso mismo Quiero ir con la policía Quiero que se les termine a esos ladrones Todas las mentiras que le dan a los chicos Tené un poco de paciencia, ¿sí? Pero a ver, decime, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Que venga Guillermo Claro, te prometí que venía temprano Pero sí, siempre prometo lo mismo, ¿no? Pero ahora sabe que vos... Por eso mismo, porque... No, no, no va a venir Así que yo tengo que hacer... Ahí está Mariana Por favor, mamá, te lo pido No empeces con tus cosas, ¿eh? Mariana, ¿dónde estuviste toda la tarde? Estuve en la de cara No, estuviste en esa fundación de porquería, Mariana Ah, basta, déjame tranquila Pero Mariana, te prohibí que fuera, ¿no? No sos nadie para prohibirme nada, ¿sabés? ¿Cómo no soy nadie? Mariana, soy tu madre ¿Qué te olvidaste? Nosotros somos hijos de la energía, mamá No importa quién sea nuestra madre biológica, ¿sabés? ¿Qué me estás diciendo, Mariana? Pero la escuchan ustedes, cada día está peor Mariana, en ese lugar te están lavando la cabeza No, mamá, no seas infantil, por favor No, es la verdad, Mariana Son todos ladrones Te necesito Pero no, no te entiendo ¿Vos querés o no Que Mariana venga con nosotros? Bueno, si ella está de acuerdo, sí, por supuesto Si te lo estoy pidiendo es porque ella lo quiere más que nadie De la misma manera en que vos lo quisiste Cuando nos conociste Sí, sí, pero El caso de ella es distinto ¿Por qué? Bueno, porque tiene familia Yo pensé que... La familia no la comprende Ni siquiera la dejan venir acá ¿Qué le queda por hacer A una persona tan sensible como Mariana? Sí, eso es cierto Pero, ¿por qué mejor no lo hablás con tu mamá? Ella siempre... Mi mamá se encariñó mucho con Mariana Vio en ella Un aura muy especial Bueno, con más razón No, por eso mamá se alteraría Y ninguno de nosotros queremos Que Elena pierda Su armonía interior Sería terrible No, no, no Si es así, está bien Por eso Nosotros dos vamos a encargarnos de todo ¿Vos podés comunicarte más fácil con ella? Bueno, más o menos La familia a mí no me quería ni ver No entienden que cambié Es que no entienden nada Están tan confundidos Pobre Mariana Tal vez podrías Llamar por teléfono Haciéndote pasar por otra persona ¿Por qué no? Sí Eso puede ser O meterte en el colegio No hay problema Bueno Entonces después Nos encontramos Y arreglamos todo ¿Ok? Ok Nunca me dijo Qué tipo de cáncer tenía No puede ser No puede ser Cuando le dijeron que no tenía cura Que la posibilidad de ir a pocas Pero mi hermano Nunca fue un tipo de bajar los brazos Empezó a comer la vida en unos meses Estaba loco ¿Pero por qué no dijo nada? Porque no quiso preocuparnos ¿Cómo preocuparnos? Preocuparnos Si nosotros hubiéramos sabido Hubiéramos ido No sé No hubiéramos llevado a otro médico Hubiéramos ido a otro país Ya lo sé Yo se lo dije mil veces eso ¿Pero por qué no le dijiste a mis viejos? Porque me hizo jurar que no Eso es una chiquilinada Ale Pero porque Si nosotros hubiéramos sabido Quizá mi hermano estaría vivo ahora Le dieron unos meses de vida Pero eso nunca se sabe No me dio tiempo aparte Porque cuando yo me decidí a hablar con tu viejo Vino el accidente Vos tenés la culpa de todo No, ¿qué estás diciendo, Agustín? Vos lo mataste No, calmate un montón Vos lo mataste, sí Porque si nosotros hubiéramos sabido Mi hermano estaría vivo Pero no Vos tenés la culpa No, estaba loco No dormía Por eso chocó Mirá, no le eché la culpa a él Vos tenés la culpa Vos mataste a mi hermano Mirá, mirá Yo no te quiero ver más Te odio Calma tú Mirá, no No te quiero escuchar Quédate ahí Ya volvemos con más Mestaña rusa Perdón, se me está tarde No importa, no importa No empezó todavía Te invitamos a seguir viendo Montaña rusa Acá, en Volver Bueno, chicos Se está haciendo tarde Esta mañana Pará, Georgina ¿Qué pasa? Vos y yo tenemos que arreglar Algunas cosas ¿Y otra vez volvemos a empezar? Sí Eso es justamente lo que yo quiero Pero todo lo que hicimos No sirvió de nada Se armó otra vez ¿Qué? No, justamente lo que yo quiero Es volver a empezar Pero como amigas Ay, me asustaste No, yo fui una estúpida No sé, tuve celos de cualquier cosa Me parece que vos tenés razón Cuando estás embarazada Sos mucho más sensible Olvídate No, perdóname Bueno, me parece que tenemos que seguir festejando ¿Qué será mucho? No Los que quieren Están invitados A casa A comer pizza De jamón y morrones ¿Pero cómo vas a ir? ¿Cómo se? Me encantaría que vengas a conocer nuestra casa Y a mí me encantaría ir Estoy un poco cansada de comer siempre sola Bueno, entonces vamos yendo, vamos Bueno Yo quiero final Bueno, dale, dale, dale Camina, camina Pues ya estoy aprendiendo a bancarte Vamos, vamos Siempre haces lo mismo Ay, desaparecen, abo Vas a dejar de ir a ese lugar Te guste o no, Mariana ¿Por qué no tratan de hablar tranquila? No, porque mi mamá desconoce lo que es la tranquila No, por tu culpa Por mi culpa Yo no hago nada malo yendo a la fundación ¿Pero no te das cuenta que son todos ladrones? ¿No me escuchás? Eso es mentira, mamá Yo también lo escuché Ay, debió haber sido alguna loca, como vos Bueno, chicos Por favor, suban Porque esto no es para ustedes Están locos, papá Está re bueno Porque no es tu hermana A mí me tiene harto A mí también me tienen harto Me tienen harto de que me persigan De que no me entiendan De que piensen que todo lo que hago está mal Pero claro Cuando te pones así Que no escuchás pareces tarada Por Dios Bueno Parece que empezó el baile, ¿no? Podés ahorrarte las ironías Para esto, de alguna manera, Guillermo Por favor ¿Me explican qué es este despelote? ¿Qué es este despelote? En castellano, por favor Que es el lugar al que ella va ¿Qué es lo que tiene? Ahora se le metió en la cabeza que no sirve Pero son ladrones, Mariano ¡Soy mentira, mamá! ¡Cortá la mujer de sal! ¡Pará de gritarle a tu madre! ¿No era que habías cambiado, vos? Sí Sí, había cambiado Pero con ustedes no se puede Como vos Te haces el pie o la avenida Das dos o tres gritos Y con eso pensás que puedes arreglar todo Me encantaría no gritar Pero parece que eso es imposible Bueno, entonces ¿Por qué no me dejan un poco en paz? Eso es muy sencillo, nena Ah, ahora llegó el abogado Que arregla todo Por lo menos lo intento Vos andaste a tu habitación Yo no quiero que me encierren más, Guillermo ¡Basta! Nadie dijo eso Necesito calma Para saber qué es lo que pasa Para que haya calma en esta casa Lo único que se necesita Es que Mariana No vaya más a esa fundación Nada más Siempre voy a estar con ellos, mamá Te guste o no Porque por suerte ahí adentro está Elena Que me entiende como si fuera mi verdadera madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada No, decime ¿Qué pasó? ¿Tuviste alguna historia con esta mina Agustina? ¿Qué pasa? Que a veces no es tan fácil Volver la historia atrás Es lo que te estoy diciendo Desde que empezaste con todo esto Pero pensé que por ahí era piola Sacar algo Revolviste demasiado No me quedaba otra Desde que volviste a la facultad No haces otra cosa hablar de Ricardo ¿A vos te molesta eso, no? No ¿Qué estás diciendo? Lo que te digo es que te estás olvidando Lo que tenés al lado A vos te molesta Estás celoso de un muerto ¿Qué estás diciendo? ¿Que sos tarada? ¿Cómo voy a decir eso? Pero si se nota Desde que saqué con este tema Desde que empezaste con todo esto Estás en cualquiera Y eso es lo que me molesta No un pobre pibe Es mío Pero Matías lo necesita ¿Y a mí qué me importa? Siempre tenés que ser tan egoísta ¿Vos? Tamara, ese auto es de las dos ¿Y por eso me tenés que arruinar todo? ¿Aruinar qué? Si el tiempo no te da ni bola ¿Pero vos qué sabés? Podría que me trates así Dejame en paz Solamente te pedí el auto Si esto es una porquería No te preocupes Dentro de poco No vamos a tener más problemas ¿Qué querés decir con eso? Eso nada más Estoy harta de pelear por el auto Estoy harta de compartir las cosas con vos Estoy harta de vos ¿No vas a dormir? No, tengo que terminar con todo esto Como no pude laburar en toda la noche Te invadí la casa No, no, está todo bien No te calentes Perdóname, Víctor Me parece que te estás pidiendo perdón a vos mismo Sí, algo de eso hay Es que siento como si se me hubiese caído la estantería encima ¿No será demasiado? Va, digo No sé, como esto fue hace mucho tiempo Mirá, en serio Yo te entiendo que a vos te duela Pero es que hay muchas cosas que nunca te dije Tampoco es necesario, yo no... No, pero te las quiero decir Así entendés un poco mejor qué es todo esto Esto es una locura Es que no sé, no sé cómo pararla No sé Yo no puedo hacer mucho, amiga Es que cuando tu mujer se pone así es peligroso Que no me queda otra, Claudia, no me queda otra ¿Por qué te hablás con Guillermo, tranquila? No, pero ya lo viste Pero entró, pegó dos gritos Y se cree que con eso solucionó todo Bueno, por lo menos para el desastre El desastre lo voy a parar yo ¿Guillermo? ¿Qué pasa? Acabo de tomar una decisión sobre Mariana Él era Nico, mi novio Ella era Silvana, mi novia Y esto es Montaña Rusa Una novela que hicimos con mucho amor Perdón, se me hizo tarde No importa, no importa No empezó todavía Te invitamos a seguir viendo Montaña Rusa Acá, en volver A ver La voy a encerrar ¿Otra vez la vez, maestra? No, no La voy a encerrar acá en casa Hasta que yo pueda desenmascarar a esa gente Eso es un disparate No tenés pruebas de nada ¿Pero cómo es que no? Vos viniste conmigo Vos podés salir de testigo, ¿no? No, no te sirve Es amiga tuya Bueno, no sé Algo tengo que hacer Pero mientras tanto No sé ¿Y qué? ¿Va a faltar a la escuela? Perdón, chicos ¿Por qué no se tranquilizan un poquito? No hay necesidad de llevar las cosas a ese punto Puse ir al colegio acompañada Si es necesario Pero nada más Esto es todo lo que tengo para decir Y cuando me decidí a hablar con la familia Ricardo se pegó el palo Y no volví a abrir la boca Lindo amigo, te buscaste, ¿eh? ¿Por qué decís eso? ¿Cómo por qué? Se cargó con una mochila de mil kilos Y se borró Se mató, Víctor Bueno, lo que sea Lindo paquete te dejó Pero le dieron meses de vida ¿Qué quería que hiciera? No sé Pero te dejó un garrón terrible ¿Por qué no le dijo a la familia, por ejemplo? ¿Por qué no? Porque no quería que le tuvieran lástima Que lo lloraran en vida No quería Ahora entiendo por qué la hermana te dijo todo esto Sí, bueno, pero yo no tengo la culpa No, ya lo sé Digo, no sé, debe ser duro enterarse de todo esto Por boca de un De alguien que no es de la familia, ¿no? Sí, ya sé Ya sé, me equivoqué en abrir la boca Si me guardé el secreto tanto tiempo tendría que haber seguido así Bueno, con esto terminé Está todo listo Faltan algunas cositas que terminamos mañana Bueno, tenemos que ir yendo porque mañana es un día clave Tenemos que estar despejados Pero, Nima, yo tengo que ir para rato, ¿no? ¿Vas a quedar vos todavía? Sí, tengo que ver algunas cosas por el tema del auto Está bien, eso es muy importante Quédate tranquila que tengo toda la energía puesta en eso Muy bien, me alegro, querido Bueno, entonces yo arranco, voy para casa Termino de guardar lo que falta, cierro los bolsos La verdad que yo enseguida te alcanso Muy bien, apurate Estoy pensando, es la última noche que pasamos en Buenos Aires ¿No te da pena? No Dale, papi, quiero quedarte No, Pedro, necesitan tranquilidad Claro, para eso tendrían que llevarse a mi hermana Cortala, Facundo, que las cosas no están para tomar las barrisas Gracias, Claudia Realmente si no hubieses estado, vamos Si me sentía tan mal y tan sola Ese palo es para mí Bueno, Villa, trata de aflojar un poco las cosas, ¿sabés? Sobre todo con Mariana No sabés quién es Si le hacen contra Sí, yo voy a tratar Ya te trajo Chao Chao Chao, Pablo Chao Chao Me voy a acostar, Guillermo Si me parte la cabeza, no hago otra cosa Que descanses Elena, ¿puedo hablar con vos? ¿Para qué, Guillermo? Yo ya te dije todo lo que pensaba Te estoy pidiendo un minuto, ¿no? ¿Ahora me pedís un minuto? No, ¿por qué no seguís apurado, corriendo de un lado para el otro, ocupándote de tus cosas? Yo me voy a ocupar de las mías, quédate tranquilo ¿Cómo podés estar tan ciega, Mariana? Nunca estuve de algo más convencida en mi vida La fundación es lo más importante para mí Siempre tenemos que vivir así, siempre con todo este... Sí, sí, Guillermo Ahorrate las palabras, ya me lo sé de memoria No te preocupes, yo no voy a molestar más Dejá de darte manija con la Agustina, Cristo Total, ya fue eso Sí, por hoy Mañana voy a ir a arreglarlo, este tema ¿Qué? Voy a hablar con Agustina Le voy a explicar cómo fue la historia No, Ale, dejá todo como está, por favor No, no, Víctor, si empecé no voy a parar ahora Yo quiero que sepa dónde estaba parado yo y cómo fue todo este tema ¿Para qué? Decime, ¿para qué? Para estar más tranquilo, lo necesito Vos lo que necesitas es dormir Nada más que eso Después de... Dejá, voy yo ¡Vaya! Bueno, disculpá, corre la pierna Hola Ah, Mariana Ale No, decíle que no quiero hablar con ella Mirá, Mariana Sí, Víctor, ya lo escuché Por favor, decíle que me atienda, es importante Dice que es importante No me interesa Es la última vez, no lo voy a molestar más Dice que es la última vez Bueno, decíle que no me interesa Yo ya estoy empodrido de hacerle el traductor ¡Decíle que no me interesa! Toma, así ¿Qué pasa? Quiero saber si querés estar conmigo ¿No tenés otra hora para preguntarme estas estupideces? Es importante, Ale, tengo que saberlo ¿Quierés estar conmigo, sí o no? Mirá, Mariana, yo tengo algo mucho más importante en mi vida en estos momentos Que andar perdiendo el tiempo en esa fundación ¿Es lo último que tenés para decirme? ¿Te parece poco? Está bien Adiós, entonces ¿Estás loca? También está completamente loca Me llame todo encima, me corta Bueno, ¿qué querés que haga? Después de todo lo que le dijiste Yo mejor apago la luz y me voy a ver ¿Está listo todo eso? Perfecto, entró todo Bueno, me parece que ya no falta nada Todavía falta arreglar lo de Mariana ¿Lo vamos a hacer al final? ¿Por qué no? Es que no sé, es un riesgo para mí Si haces las cosas como yo te digo, todo va a salir bien La tengo que ir a buscar a la escuela, ¿no? A la mañana, cuando entra Venís con ella, la traes acá, la pones en el salón grande Ahí nadie la va a ver Cuando yo te aviso, la vas a buscar Venís con ella y nos vamos ¿Vos lo decís tan seguro? Es que es fácil Sí, para vos, pero para mí ¿Por qué? Que me da miedo Hacela, por favor No, es que si tu mamá la ve antes Por eso te dije que la lleves al salón grande Sí, pero cuando la vea, no le va a gustar nada esto Se lo tendríamos que decir antes Esta es la única forma de hacerlo Sin embargo, a mí me... Marcela De mi mamá, me encargo yo Vos encárgate de Mariana Te voy a llevar yo, Mariana No, no soy una nena No, pero a veces pareces Mira, si vas a empezar de nuevo con lo mismo No, no, vos no empieces con las amenazas, Mariana Es que me molesta que desconfíes de todo No, yo no desconfío de todo Desconfío de la fundación, nada más No quiero que vayas más ahí Ay, por favor, mamá, por favor Si vas a desayunar, muy bien, porque yo no tomé nada Voy a ir sola, mamá De ninguna manera No voy a correr el riesgo que te vaya por ahí No sé por qué será tan dura Aunque te quejes, te voy a acompañar Hola Si querés que vayamos juntas a la escuela Si te la bancás a mi mamá No, sí, si vas con Silvana, sí ¿Por qué? Porque sí, porque ella te va a saber cuidar Yo no necesito una niñera No, pero necesitas a alguien con criterio Alguien que no esté adentro de la fundación Ah, bueno, si es por eso no te preocupes Porque yo tengo muchas cosas para decirle Una cosa es que vayamos juntas a la escuela Y otra muy distinta que te pongas a hablar Si la escucharas, a lo mejor te haría bien, ¿no? Si me entendieras un poco Y si vos me escucharas un poco Adiós, mamá Adiós Acá, en Bolón ¿Y mejor? Si, me desfavillé Cuanto más esto que te va a servir Pensé Vos sabés la noche que pasé Con todo el mundo Con Agustina Con Ricardo Con el accidente También vos, Alejandro Estás todo el día metido en eso Desde que te levantás Hasta que te acostás Bueno, ya te dije Hasta que no llegue al fondo de este tema No paro Pero, ¿por qué no la cortás mejor con todo eso? Y tratás de solucionar tus temas con Mariana ¿Para uno te va a escuchar lo que yo dije ayer? Sí, bueno Pero estabas con bronca Estabas medio dormido Ahí acostado Y tal vez por... No, no, no Pará, pará No busques excusa que yo no dije Se terminó lo de Mariana, ¿no entendés? Se terminó No, Ricardo también Y sin embargo seguís insistiendo Pero no es lo mismo No, es peor Ricardo se murió Ya lo sé, bueno Pero a mí me sirve para saber Donde estoy parado Está bien Pero para mí haces mal En meterte en esto Para mí no Lo voy a ver a gusto Bueno, hacé lo que quieras Pero te aviso Yo no pienso escucharte ¿Viste, mi amor? Está todo como vos querías Todo como nada Uy, ya sé Ay, Dios Gracias El tipo de espinoza ¿Espinoza no pagó? ¿No te debe? Sí, apareció No te puedo Que eres pánico Toma, John Ay, gracias Me hubieras dicho y te ayudaba No, no Pero si vos estás trabajando Yo no estoy haciendo nada Toma, tranquila Toma, Piti Uy, bárbaro Hola, sí Multiservicio Con chico joven Sí, con el señor Espinoza Yo te mando a Espinoza Para ustedes también Un segundo Gracias Recién hecho tabaco Sí, no se encuentra Espinoza No ¿Y ti? ¿Querés? Bueno, gracias Uy, genial Te pasaste hoy A la rama sí querés No, no, no Ya está ¿Querés una galletita? Ay, no Gracias No, no, no No tengo hambre ¿Seguro? Seguro Piti 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 ¿Qué pasa? ¿La agujereadora? La roja Sí No sé Ay, no No la encuentro Che Che, no se preocupen No pierdan tiempo Yo tengo una acá Tomá, te la doy Te ayudo mejor ¿Querés? Bueno, dale A ver ¿Qué tenés que hacer? Qué cosa loco esto, eh Qué rápida son La mina va a pasar Del odio al amor No te puedo creer Fíjate, Vero, por ejemplo Con vos Al principio ni te bancabas Y ahora, ¿eh? No, Gil, conmigo no Entre ella Que ella está ahí como Ya sé, Bruno Te entendí ¿Y para qué me vas a explicar entonces? Para que empieces a entrenar ¿Sabés las cosas Que vas a tener que explicarle a tu hijo Cuando empieces a preguntar? Terrible No, pero por eso falta Falta Por eso, mejor empieza cuanto antes Ahí está ¿Qué querés decir con eso? No rompamos el buen clima Por una pavada Yo sé que para vos son pavadas Lo que yo te estoy diciendo Pero si vos me hubieras escuchado Desde el principio Te estoy escuchando Desde que salimos de mi casa Así, me tenés la cabeza así Mariana Marce, ¿qué tal? Mariana, por favor Acordate todos los que estuvimos A la fundación No, disparar un poco Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Necesito hablar con vos Bueno Mariana, por favor Dejá todo esto Dejame en paz Y entrá a la escuela, por favor Pero no es un chiste Claro que no es un chiste Dejame en paz Te lo pido, por favor Pero es muy peligroso Andá a la escuela, Sil Bueno, está bien Me voy ¡Bárbaro! Qué ploma es, por favor Me mandó Matías ¿Qué dice? Te espera en la fundación ¿Ahora? Sí, ya está todo arreglado Pero no traje nada Solamente esto, Marce Pero está bien ¿Qué problema hay? No traje nada Para lavarme Eso no es importante Pero tampoco traje ropa Para cambiarme No traje nada No es importante Ni las cosas que usamos Ni la ropa que nos ponemos Lo único importante Es la seguridad En nosotras mismas Y en este camino Que hemos elegido No, yo no tengo nada Que elegir, Matías Ya lo decidí Si vos decís Que lo mejor Es deshacerse del auto Yo lo hago Pero no Porque yo lo diga Sino porque vos Creés que es lo mejor Sí, yo lo creo Y así una vez por todas Se terminan los problemas Con Karen ¿Vos viste cómo está? Tamara Esta Es la única manera En que van a poder Estar bien como antes ¿Y el auto Podría comprártelo yo? ¿Vos? Sí, qué sé yo No, no te lo voy a vender A vos, Matías ¿Por qué? No, porque no te puedo cobrar Si vos lo necesitás Sería una locura No, no No, no Tamara El auto Es tuyo Y de tu hermana Sí Sí, yo te lo doy Listo No, hacemos esto Para deshacerte De un problema No para crear otro Hay parte del auto Que pertenece a tu hermana Ya sé Entonces hagamos las cosas bien Vamos a un escribano Y hacemos todos los papeles Como corresponde Bueno Todavía no hay problema ¿No te molestaría Que te pague con un cheque? No, no Para nada Ah, eso sí Te tengo que pedir un favor Sí, lo que vos quieras Tendrías que depositarlo A unos tres días Es que tengo que arreglar Un par de cositas Imagínate Comprar un auto así Está bien, está bien Yo no necesito la plata igual Quédate tranquilo ¿Qué te parece? Si vamos ahora mismo A un escribano Y arreglamos todos los papeles Bárbaro Vale, vamos ¿Hiciste voto de silencio, Lili? No estoy para bromas, Guillermo Yo tampoco, mi vida Pero si no aflojamos algo No, claro Es fácil decir eso, ¿no? Cuando yo me tengo que hacer cargo de todo Y vos te pasás todo el día afuera Pero yo no me voy a divertir Ya lo sé Ya lo sé Es que esto me tiene muy mal Bueno Te prometo que esta noche Hablo con Mariana Ay, con eso te vas a quedar más tranquilo No, lo que quiero es que te quedes un poco más tranquila vos Pero entonces hacé algo, Guillermo Ya te lo dije Esta noche Cuando vuelva hablo con Mariana Sí, sí Y ella te escucha No hagas un drama donde no lo hay, por favor Para vos Para vos no hay drama Pero para mí sí Lili Quedate tranquila Esta noche hablo con Mariana Y lo arreglo todo Agustina ¿Qué tenés ahí? Nada Ay, no me mientas Ay, mamá ¿Qué querés que te muestre? Como los chicos A veces tenés las mismas respuestas de tu hermano Te lo aseguro Hablando de eso ¿Cómo te fue con Alejandro? Bien ¿Qué sé yo? Es tan bueno Tan leal ¿Sabés qué? Si vos y él en algún momento Si yo y él, ¿qué? Digo de tanto verse Empiezan a frecuentarse más Mamá, ¿qué? ¿Qué querés decir? Pero lo que puede pasar No sería la primera ni la última vez Al final fue el mejor amigo de tu hermano No sería extraño que se enamoraran, por ejemplo Y que... Agustina ¿Pero qué pasa? Quédate ahí Ya volvemos con mucho más montaña rusa Perdón, se me hizo tarde No importa, no importa No empezó todavía Te invitamos a seguir viendo montaña rusa Acá, en Bolueta Sabés que ahora no sé cómo se lo voy a decir a Karen Porque vos viste cómo es Por ahí se pone mal Y no entiendes No sé No, por ahora no No digas nada Esperá cobrar la plata ¿Te parece? Sí, cuando vea la parte que le toca Se va a tranquilizar Al fin y al cabo ella tiene su parte Sí Sí, no tendría por qué enojarse No puede hacer lo que quiere con esa plata Al contrario Tendría que agradecerlo Claro, bueno Vos vas a tener que explicarle por qué hiciste lo que hiciste Sí Si me escucha Aunque no te escuche, Tamara Aunque Karen no esté acá con nosotros Lo que vos hiciste Es un hecho muy importante Para tu nueva vida Vos te desprendiste de un objeto Que perturbaba en tu relación con tu hermana Ese es un ejemplo maravilloso Y ella lo va a tener que entender Sos increíble En serio, me das una paz Una tranquilidad Y me sacaste un problema de encima Te juro que no sé cómo agradecerte La mejor manera Es siguiendo tu camino Sí, seguro Pero decime ¿En qué querés que te ayude, por favor? De nada, gracias Pero tengo tiempo Puedo, es más Quiero, Matías En serio Por hoy ya hiciste bastante Pero acá no hice nada Hiciste algo Por la armonía En la relación con tu hermana ¿Te parece poco? No Bueno Hagamos una cosa Mañana Después del colegio Venís y trabajamos juntos Ay Eso es lo mejor que me pasó en la vida En serio Bueno Aunque no puedas estar en pareja conmigo, ¿no? Ni con nadie Ya te lo dije No, ya sé Y por mí está todo bien En serio No te das problema No quisiera herirte No, al contrario Vos sos la más importante que yo tengo Bueno Anda a tu casa Tranquilízate Reflexiona, pensá Sobre lo que te pasó hoy Porque diste un paso enorme en tu vida Ya sé Y nunca me voy a arrepentir Bueno Todo sea por la armonía familiar, ¿no? Me voy Me acompaño Bueno Chao, Matías Chao Bueno Todo sea para zafar, ¿no? No, para vivir mejor Lo que no entiendo es por qué me hacen entrar así ¿Por qué me tengo que esconder acá? Bueno, Matías me lo pidió ¿Pero por qué? Bueno, vos Mejor quédate tranquila Y en un ratito nos vemos, ¿eh? No, no me dejes sola Marce, por favor Pero es que tengo que terminar de preparar unas cosas Y bueno, yo te ayudo No, mejor hagamos lo que dijo Matías, ¿sí? Ay, Marce, es que no sé Irme de mi casa, sí No, pero ¿Es el problema o no? Ya lo sé Pero la vez que me fui de mi casa Al final terminé metido en el carroma Marce, vas a comparar Vos no sabés lo que es mi vieja cuando se pone loca Con el tiempo te va a comprender No, no creas que es tan fácil No creas No te vas a borrar justo ahora Que te jugaste a destacar No, ya lo sé Pero irme así, Marce Bueno, pero acordate todo lo que pasó estos días Todo lo que dijo tu mamá Lo que hizo Sí, estaba imposible Va, en realidad Todos estaban imposibles Por eso Mejor quédate con nosotros que te entendemos Vamos a estar siempre juntas Haciendo esta obra para todos Viajando, enseñando Vamos a hacer un trabajo muy importante Sí, tenés razón Ni lo tendría que haber dudado Ya está Me voy a ir con los que me entienden Y con los que me cuidan Bueno, mamá Cuando quieras ya está listo Muy bien Ya está todo Ya está todo Tengo las llaves del auto Definitivamente Bueno, la convenciste Fue fácil Así que ahora con los papeles en regla No vamos a tener ningún problema No, ningún problema La verdad Que esta vez nos fue bastante bien Conseguir un auto cero kilómetro No es cosa de todos los días No, no hay semejante cantidad Que llevo acá tampoco No es bastante Sí, sí Yo creo que este fue Uno de nuestros mejores trabajos Bueno Basta Vámonos Cuanto antes mejor Sí, sí No tenemos que perder el tiempo Te abro Saliendo Saliendo Vea, Agustina Perdóname 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 Ale Yo no puedo vivir sin vos A ver si hay lugar ahí Dale, mamá Corre Matías Con calma y serenidad Todo Está todo Marcela Ahora viene, mamá ¿A dónde fue? ¿Por qué no vas entrando al auto? Pero no quiero seguir dando vueltas Y perdiendo el tiempo Bueno, por eso mismo Si no querés perder tiempo Anda y métete en el auto Sí, se me moja el pelo Bueno Por eso, dale, anda ¿Y eso? Mariana viene con los hijos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pero no puede ser Ya está hecho, mamá Ya está Pero ¿cómo ya está hecho? No voy a permitir Bueno, dale, no dije Yo no voy a discutir acá Si estamos apurados Porque no vamos a ir en el auto Bueno, pero como me presionás, querida Mariana Marcela Yo No era esto, Matías Lo que teníamos previsto Bueno, me mojo Voy adelante Yo subo también Yo sabía que algo iba a andar mal Matías Lo único que quiero es preguntar ¿Qué? Decime ¿Estás segura de que estás dispuesta a dejar todo? Sí, ya está decidido Pero mirá que vas a dejar todo Tu familia, tu casa, tu novio, tus amigos No importa eso, no me importa ya eso Lo que no quiero es que te arrepientes La fundación es lo más importante para mí, Matías Quiero irme con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!